Sí, Miguel Ángel, retomamos el contacto porque seguimos nosotros acá en Nueva Imperial. Estamos en Villa El Magro, distante a tres kilómetros del centro de la ciudad de Nueva Imperial. Acá está el sector de Juvencio Valle. Y a mis espaldas hay un grupo de vecinos que están cansados, están aburridos, porque aquí a un costado de nosotros hay una planta de tratamiento de aguas hervidas que le está trayendo varios dolores de cabeza hace más de una década. Te muestro la imagen en vivo de nuestro colega Gabriel Burgos. Es parte de los vecinos que viven acá en el sector. Hay adultos mayores, hay niños y mujeres embarazadas. Cerca de 300 personas viven acá en la Villa Juvencio Valle de Villa El Magro, en la comuna de Nueva Imperial, que están aburridos por el tema de los fuertes olores a descomposición que sale de esta planta. Y hemos sido testigos, Miguel Ángel. Si nosotros pudiéramos transmitir lo que estamos respirando en este instante a través de la cámara, de verdad que te impresionarías. Es algo muy fuerte e incómodo. Imagínate, familias que viven a menos de 30 metros de una planta de tratamiento deben estar soportando durante el día principalmente este tipo de olores. Y es que la planta no está funcionando de la mejor manera. Y mira, había una dirigenta por acá que nos iba a conversar. ¿Dónde se me metió la dirigenta? Porque ella nos iba a contar parte de todo lo que han tenido que soportar respecto a esta situación, a los olores, al malestar que significa el vivir a un costado de este lugar. Hablamos con Aurora Leiva, ella es vecina de acá, de la Villa Juvencio Valle. Y, Aurora, sentimos acá el olor intenso, fuerte, que sale de esta planta. ¿Hace cuánto ustedes están soportando esta situación? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Aurora. Soy la persona representando a todos mis vecinos en este momento. Bueno, nosotros hace 21 años que vivimos en este lugar. Bueno, hace 15 años ya que la planta está en ese lugar. Y, bueno, se dan cuenta ustedes en este momento que al estar cerca de la planta demanda demasiado olor. Y, bueno, nosotros estamos reunidos en esta protesta. Estamos cortando el tránsito. Hace seis días ya que estamos en esta protesta, haciendo el llamado a las autoridades. En este momento estamos haciendo un llamado a la CNM de Salud, que nos venga a visitar y venga a ver la situación que estamos viviendo nosotros acá. Porque acá hay niños, hay personas adultas, donde este aire que está saliendo de la planta, el olor es muy fuerte, emana un olor muy fuerte en la planta. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo a toda la autoridad y como las autoridades que están a cargo de la planta, que pueden darle una solución pronto. Y que la planta la saquen de este lugar. Venga, comentábamos, cierto, antes del contacto, que esta planta fue fiscalizada, ¿no? Hace algunas semanas, algunos días atrás. ¿Qué fue lo que se le encontró en aquella oportunidad? Bueno, ahí vieron varias falencias que encontraron dentro de la CRM, vinieron de aquí de la municipalidad, que de Salud, encontraron varias falencias. Entonces, se le ha entregado una multa a la municipalidad, porque ellos son los que están a cargo en este momento todavía de la planta. Porque ellos son los que representan de todos los imperfectos de la planta. Esto depende del municipio, ¿no? Municipio. ¿Hace cuánto que están intentando acercarse o sentarse a conversar con las autoridades, con el municipio? Bueno, ahora, cuando empezamos el día lunes, se han acercado de la municipalidad a conversar con todos los vecinos. Bueno, no han dado solución todavía. No podemos decir que han dado solución. Pero ellos ahora están trabajando para darle solución. Pero hasta aquí todavía no nos dan solución. ¿Cuál es la solución para ustedes acá? Que saquen la planta. Que retiran la planta de este lugar, porque la planta está a 30 metros de la primera casa. Está muy cerca de la población. Muy bien, vecina Emí. Y te grafico un poco lo que dice la vecina acá, Miguel Ángel. Mira, la planta está acá. Esto que tú ves acá, cercado, en el interior está la planta. Y al otro lado, cruzando solamente la calle, ya está la Villa Juvencio Valle de acá en el sector de Villa Almagro. Y los vecinos, cansados, lógicamente, ¿no? Por el tema de los olores, la incomodidad que se siente acá. Y te lo digo así porque estamos respirando en este instante lo que sale de esta planta de tratamiento que, bien lo decía la vecina, es propiedad de la municipalidad de Nuevo Imperial. De hecho, aquí está el detalle de en qué consiste esta iniciativa, el propietario y la cantidad de personas que de alguna u otra manera se ven, entre comillas, beneficiadas con esta obra. Y mira, se nos ha acercado acá una vecina. Ahí te muestro un poco las imágenes de nuestro colega Gabriel Burgos. Lo que está pasando ahora, no hay nadie acá en el interior. ¿No, vecina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, no hay nadie. El operador no ha podido venir a trabajar porque lo mismo, porque es la forma de hacer presión, porque si dejamos nosotros que limpien, después cuando venga la Ceremi no va a encontrar ningún rastro de nada. Entonces la idea es que todo esté tal cual como ha estado todo este tiempo. Pero nosotros queremos una medida rápida. No medidas de parche, ni aspirina, como decimos. Necesitamos una solución. Una solución para todos los vecinos. Y esto con el calor que ha hecho durante los últimos días, estas temperaturas que se han elevado de manera importante, han tenido que soportar ustedes el olor, ¿no? Exactamente. Sobre todo cuando el sol, como usted bien lo indicaba, cuando el sol está muy fuerte, el olor emana a nuestras casas. Nosotros estamos cocinando, estamos comiendo y queremos abrir nuestras ventanas, nuestras puertas y el olor se expande de una manera impresionante. Y también alrededor circulan las moscas, que también se posan en nuestros alimentos. Claro, es una situación que es complicada. También, ¿por qué no decirlo indigno? Porque cómo puede una planta, ¿no? Que está funcionando así como a media máquina, podríamos decirlo, porque ni siquiera está el operario. Viviendas que están a menos de 30 metros. Y esto ha significado varias molestias para los vecinos, nos incomodidad y, como lo decía acá, ellos tienen que cocinar con este olor, tienen que vivir el día a día y al final aburre. ¿Son cuánto? ¿15 años aproximadamente que está esto acá? Así es. Yo llevo dos años acá, pero por lo señalado por mi vecino, ellos dicen que son 21 años más o menos. Y el hecho de no encontrar solución, solamente darle solución a corto plazo, o sea, a largo plazo, no corto plazo, cosa que se supone que ellos tienen la carpeta, tienen todos los estudios como para hacerlo más rápido y avanzar mucho más, pero siempre se estanca por una u otra manera. Bajo este escenario de pandemia que además... Sí, Miguel, te escucho, Miguel Ángel. Cristian, ¿a quién beneficia? ¿Quiénes son las personas que en definitiva reciben el beneficio de esta planta de tratamiento de aguas servidas ahí en Almadro? Sí, mira, le voy a preguntar a una vecina, a la misma Aurora acá, que lleva bastante tiempo y se le cayó el gorro, la vamos a recoger. Le voy a poner el gorro, no piense mal. Aurora, ¿cuántas son las personas que de alguna u otra manera se ven beneficiadas con esta planta? Acá son 68 casas, bueno, los habitantes en general son como 380 habitantes en general. Entonces, todas esas personas se ven afectadas en este momento por lo que está sucediendo en este lugar. Entonces, por eso es la lucha que nosotros estamos haciendo, esta marcha, esta protesta que estamos realizando, es por eso, porque hay muchos habitantes que los vemos afectados en este lugar. Y es el llamado que le hacemos a las autoridades, bueno, especialmente el CEREME de Salud de Temuco, le hago un llamado en este momento que nos pueda venir a visitar, a ver la realidad que nosotros realmente estamos viviendo. Porque, bien, como le decía, hay hartos niños y personas adultas, adultos mayores, entonces nos vemos muy afectados por esta situación que estamos viviendo. Por eso es el llamado que le estoy haciendo en este momento a la CEREME. Oiga, y comentábamos algunas de las deficiencias que se encontraron y antes del contacto me decían también que ustedes que hay una tubería que va directo al río, además que se está contaminando de manera directa. Pasa por aquí, ¿no? Atrás de la planta, el río Cautín. Entonces, hay también otro foco de contaminación. Bueno, también hay un foco grande que se está haciendo, que el encargado de esto, de la planta, se ha hecho desentendido, porque no se han hecho un mantenimiento como corresponde a la planta. Porque, imagínense, hay una entrada de camiones hacia abajo, donde hay unos ductos que salen de la planta hacia el río y esos ductos se han rompido con esas pasadas de camiones. Pero los encargados de esto no se han hecho presentes y no han hecho esas reparaciones. Imagínense cómo están esas tuberías y la contaminación que se está generando en el río. ¿Y estas propiedades municipales? ¿El alcalde no se ha acercado en este tiempo a conversar con usted? No, en este momento el alcalde no se ha hecho presentes. Solamente ha mandado personal de la movilidad, pero nosotros le hemos pedido que se haga presente y no se ha acercado a este lugar. Sí, además está esa sensación, ¿no? De que no hay respuesta de los vecinos. Llevan bastante tiempo aquí esperando una solución o al menos que esto funcione como corresponde, ¿no? Es una situación básica, porque además comentábamos de que se le está cobrando por un costo de mantención acá que tienen que vagar todos los meses y que no se estaría realizando como corresponde. Desde muy temprano están los vecinos aquí manifestándose, ¿no? Están cortando la calle ahí a ratos. Hay presencia policial que llegó. Hasta ahora no ha existido inconveniente, pero sí hay presencia de carabineros acá en el lugar Miguel Ángel. Cristian, la verdad es que la dirigente no nos aclaró el tema. Yo lo que quería saber es que si ellos mismos también reciben el beneficio de este tratamiento de aguas hervidas o está orientado a otra población y ellos solamente sufren los efectos de los malos olores, de los olores a caca, como dicen ahí las pancartas. ¿Ustedes son beneficiarios directos de esta planta? Exactamente, sí. ¿Son ustedes? No, 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 no. Almagro también está beneficiado con esta planta porque ellos están conectados a esta planta también, Almagro, el sector de Almagro de ahí arriba. O sea, son ustedes y el sector que está un poco antes, un par de kilómetros antes. El pasado al puente, el pueblito que se ve ahí, esos también son beneficiados con esta planta. O sea, aquí es válido lo que dice ahí, ¿no? 1.200 habitantes aproximadamente. Ustedes son cerca de 300. Sí, sí. Ahí está, ahí está para clarificar, ¿no? Sí. No son solamente ellos, sino que también la gente de allá de Almagro también se ven o hace uso, ¿no? De esta planta que no está funcionando en las mejores condiciones acá. Está claro el tema, Cristian. Hay una situación que si bien es cierto esta planta que hace el tratamiento de aguas servidas, que es propiedad de la Municipalidad de Nueva Imperial, entrega un servicio a una población superior a las mil personas, pero hay un sector que son los vecinos de ahí donde ustedes se encuentran que sienten que no pueden ellos pagar ese beneficio porque en definitiva la condición que presenta esta planta no es de las mejores. Habrá que ver qué dice la Autoridad Sanitaria y también qué dice la Municipalidad frente a esto, cuál va a ser la solución definitiva, porque evidentemente no se puede estar viviendo con malos olores más aún cuando estamos en verano, Cristian. Claro, y mañana inicia cuarentena también acá los vecinos, van a estar obligados a estar en sus casas, a ventana cerrada, pues si el olor sigue, obligado a estar ventana cerrada en un verdadero sauna al interior de sus viviendas, más aún considerando las altas temperaturas que se vienen, entonces hay que de repente mirar un poquitito para el lado y darse cuenta de que no estamos solamente con un problema de pandemia, sino que también acá con otro problema sanitario importante que afecta de manera directa a más de 300 personas acá en este sector. Bueno, un sector que lleva un nombre de un gran poeta, Fuenzo Valle, y que además el sector de Almadro, usted sabe por qué lleva ese nombre, ¿cierto? Dice la historia que el propio Diego de Almadro, el conquistador español, estuvo por esos lugares. De hecho, hay una ruta por ahí, hay un sector con una placa que dice aquí estuvo sentado Diego de Almadro. Dicen que ahora la van a reemplazar por una que diga aquí estuvo sentado Cristian Caris. Es muy probable, es muy probable, pero no creo que sea tanto, Miguel Ángel, no creo que sea tanto. Lo que sigue es para tanto es lo que está pasando acá con los vecinos. Bueno, un poco de humador para el momento, la temperatura, 27 grados, me decía en padre Las Casas, en media hora, Carlos, ¿cómo está ahí en el sector de Almadro la temperatura? Mira, afortunadamente acá corre algo de viento, una brisa, pero yo creo que estamos cerca de los 30 más o menos, ¿no? La gente aquí sabe más que uno, como 30 grados más o menos, 29. Pero como estamos a brilla del río y al lado de una planta, se hace intenso. Se hace intensa la sensación térmica. Y el olor también. Pero la temperatura y el olor también. Pero la temperatura está altita. Hay que cuidarse. Bello aquí también se echó harto bloqueador, como es blanquito, así que para cuidar su piel. Claro. Y si falta, no hay problema, porque acá hay por kilos bloqueador. Así que no se preocupe. Sí. Muy bien. Que le vaya bien. Estamos en contacto. Porque en este momento, Cristian, gracias por ese trabajo en terreno. Buenas tardes. 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 Gracias.